Cursos de natación en el Corrientes Tenis Club Sí, la verdad que muy conformes con el balance de toda la temporada, trabajando todo lo que es colonia de vacaciones y cursos de natación, haciendo todo un resumen, podríamos decir de que la cantidad de chicos y la calidad del trabajo realizado es realmente un resultado muy optimista el que tuvimos, valorando de que el Tenis Club es una institución que viene trabajando históricamente muy bien en todos los deportes, pero sobre todo en natación ha ajustado muchísimo en esta última instancia. Lo interesante es que pudieron participar chicos socios y no socios del club. Claro, quizás ese es uno de los puntos fuertes de la actividad, el abrir el club a la comunidad. Para aquel que no es socio, aquel que gusta solamente la actividad acuática, pudo acercarse y hacer cursos de natación o bien utilizar la pileta de manera recreativa. ¿Cuál es la propuesta para la primer quincena de marzo? Bien, en la primer quincena de marzo nosotros tenemos unas opciones que son para adultos básicamente o para aquellos jóvenes y niños que quieran hacer actividad, ya no de tres horas como es el caso del verano, pero sí de una hora, que es el formato de invierno, digamos, de temporada escolar, en donde van a seguir los cursos de natación en la primer quincena. Luego, en la segunda mitad de marzo, vamos a cerrar la pileta para todo lo que es mantenimiento y ya para hacer el cerramiento y arrancar en abril con la temporada de invierno. ¿Número de contacto? El número de contacto es 462760 para todos aquellos que quieran averiguar sobre las actividades que se hacen en el club y sobre todo lo que es la parte acuática.